¡Cuidado! ¡Eso, pero aquí está el agua, miren! ¡Venga! ¡Ahí está el agua! ¡Apáguenlo! ¡Ahí con esa va! ¡Venga! ¡Cuidado! ¿Te parece el corpión este? ¡Apágalo, corpión! ¡Apágalo! ¡Aquí hay más agua! ¡No se muevan! ¡Se van a apagar! ¡Agua! ¡Agua! ¡Nos he primeras intervenciones cómicas de Argentina, Morrigos y Arturino, invitada a campear a la seemeda, está siendo 1.5 ¡Bravo!